Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tienen ese don o no tienen esa capacidad o los espíritus sabrán por qué lo hacen. interés que tú tienes, los espíritus también verán el interés que tú tienes en desarrollar tu materia, esto te ayudará mucho, el interés, el amor que tú le pongas, eso te ayudará mucho, debes sacrificarte, luchar por eso, eso es lo que te ayudará a mejorar tu materia y así te darás cuenta y empezarás a sentir lo que llamamos los espiritistas fluido espiritual, que es cuando uno empieza a sentir el muerto, más adelante luego les explicaré que son los fluidos espirituales. Regálame tu pulgar arriba si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal, es totalmente gratis, comenta y comparte este video con tus amigos, en la descripción te dejaré mis redes sociales, hasta luego y que Dios y la Reina los bendiga a todos.